Hasta el 30 de octubre permanecerá abierta al público una exposición sobre dinosaurios en el centro de exposiciones del Ayuntamiento de Castelo Branco, la ciudad portuguesa que junto con Plasencia promocionan como destino turístico el que han llamado Espacio Mágico, que promueven Naturtejo y Plasencia Norte de Extremadura dentro del eje Madrid-Lisboa. Los dinosaurios invaden el Geopark, es una exposición pensada para niños y adultos, allí se encuentran esqueletos completos, réplicas, cráneos de dinosaurios, aves y reptiles. Son piezas únicas jamás expuestas anteriormente y que provienen de distintas partes del mundo. También se recrea una típica excavación donde se han encontrado restos de dinosaurios y cuentan con un área educativa que permite a los niños embarcarse en un viaje que se remonta a millones de años y tener la experiencia de ser ellos los propios arqueólogos. Están mirando ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!